La peor batalla que el ser humano tiene, es la batalla que se tiene contra uno mismo. Y esto lo tenía muy claro el apóstol Pablo cuando nos lo dijo en 1 Timoteo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una de las noticias que ha causado más rebueno en los últimos días son las declaraciones de Jesús Adrián Romero. Cuando hizo público su estado mental y emocional. Pero de lo que no se dieron cuenta algunos hermanos es que en esta declaración Jesús Adrián Romero reveló algo más profundo. Su problema es espiritual. Para poder comprender todo esto y nosotros poder hacer lo correcto ante este caso, debemos irnos unos años atrás cuando este cantante comenzó a entrar por el camino de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Muchos aún no conocen esta definición. Miremos en Google a ver qué nos dice. Y recuerden que todo esto lo puedes comprobar tú mismo. Apostasía es renuncia que hace una persona a sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión. Y es obvio que esto fue lo que le pasó a este talentoso artista que fue usado grandemente para traer con sus hermosas canciones muchas almas a Cristo. Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón A rendirme a tus pies y decirte Te doy el control Y esto tenemos que reconocerlo. Así que el gran problema, o mejor, gravísimo problema para este hombre es que conoció a Jesús y después se apartó. ¡Gran error! La misma palabra lo advierte en 2 Pedro 2, versículo 21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto es meterse en gravísimos problemas con Dios. Ahora analicemos estas declaraciones que Él mismo hizo. En la sala de mi casa, sobre el piano, hay una foto mía. Hace días, cuando pasaba frente a ella, sin pensarlo, me dirigí a mi imagen en la foto y le dije Todo va a estar bien, confía. El tema emocional en el último año ha sido difícil y debo reconocer que no estoy del todo bien. Pero leamos más abajo qué es lo que les quiero explicar. Al atravesar por esta situación, puedo confiar de que del otro lado de este valle se puede escuchar la voz que me hará resucitar. Cuando una persona habla de esta manera es porque está muerto en vida, pues al querer alejarse de los escenarios y sus presentaciones, dando a saber la razón, que es por su estado mental y emocional. Pero lo que ignoran muchos, y sobre todo él, es que detrás de todo esto que le está sucediendo a Jesús Adrián Romero, es totalmente espiritual. Pues la misma palabra dice que la lucha no es contra carne y sangre. Pero hablemos de una manera esperanzadora para este hijo pródigo, que tenga una oportunidad para que el Dios de la gloria lo rescate y vuelva a resucitar como él lo anhela. Así que nuestra invitación, hermana Jordán, es orar por este talentoso adorador para que vuelva al redil y que no le vaya a tocar pasar por lo que pasó en Abucodonosor, que estaba endiosado y lleno de vanagloria, que se creyó autosuficiente y Dios desestabilizó su mente y se volvió loco por siete años, hasta que volvió en sí y reconoció que hay un Dios todopoderoso y es el Dios de Israel. Hermanos míos, este es nuestro Dios, dueño hasta de nuestra mente, nuestras emociones y toda nuestra vida. Y con todo esto, Jesús Adrián Romero tiene que comprobar que ninguna fama secular y ningún dinero puede llenar su vacío. Solo Jesús es el todo en la vida del hombre. Hasta que entendiera que el Altísimo domina los reinos de la tierra y da lo que quiere. Así que esperamos de todo corazón que este proceso que está llevando Jesús Adrián Romero lo haga reflexionar. Hermanos míos, el llamado es para que oremos unos por otros, porque eso es lo que Dios nos manda y nosotros como cristianos lo debemos hacer y esperar que Dios tenga misericordia por este hombre. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. No olviden dejar sus comentarios. Recuerden que es para que nos instruyamos todos juntos y más en estos últimos tiempos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dios los bendiga a todos.